El Comité Olímpico Colombiano para un evento que nos permite hoy la presentación de uno justamente de los grandes eventos que se van a llevar a cabo este año, esta temporada en nuestro país porque la Federación Colombiana de Villar logró por primera vez para nosotros tener durante tres temporadas la Copa Mundo de Villar a tres bandas y pues estamos cerca de tener esa primera edición de esta Copa Mundo de nuestro país que se va a llevar a cabo aquí nada más, aquí cerquita en el Coliseo del Salitre de Bogotá entonces por eso tenemos esta presentación y pues saludos a los integrantes de la mesa principal el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Ciro Solano Hurtado nuestro tesorero del Comité Olímpico Colombiano y también vicepresidente de la Confederación Panamericana de Villar el doctor Jorge Franco, tenemos también al jefe de alto rendimiento del IDRD el licenciado Guillermo Rojas Sánchez y a nuestros atletas, a los villaristas Pedro González, José Juan García y Daniel Morales quienes estarán durante esta Copa Mundo pero para hablar de todos los detalles quiero invitar primero para que se dirija a todos nosotros el doctor Jorge Franco quien tiene los detalles de lo que va a ser esta Copa Mundo de Villar en nuestra ciudad de Bogotá, le damos la bienvenida también al viceministro del Deporte, el doctor Camilo Iguarán ya aquí mis compañeros acomodamos una silla para que el doctor Camilo esté aquí adelante en esta mesa principal, mientras el doctor Franco nos entra en el charla buenos días a todos los que nos acompañan, a los periodistas, a todos los amigos del Villar a los dirigentes, veo al presidente de la Liga de Vigal de Cominamarca al presidente de la Liga de Bogotá, la presidenta de la Federación a nuestra secretaria general del Comité Olímpico, Anadol de Camacho a nuestro viceministro, bienvenido yo sé que está dando otras reuniones y aquí hizo todo para acompañarnos a la mesa principal en cabeza de nuestro presidente del Comité Olímpico el doctor Ciro Solano y quienes nos acompañan Pedro González, tricampeón panamericano y subcampeón mundial de Villar a tres bandas por equipos José Juan García, campeón mundial juvenil y medalla de plata en board games dentro del ciclo de las competencias en multideportes y Anil Morales que lo ven también allá en la esquina nuestro atleta que tiene en el presente, en el último presente los mejores resultados como medalla de oro en Juegos Nacionales bicampeón en Juegos Nacionales campeón de la feria de Marisales hace menos de un mes un evento internacional muy fuerte y al licenciado Guillermo Rojas en representación de él y de él contarles para no alargarme mucho que la Copa Mundo de Villar es un evento donde van a participar 20 países no porque se escriban los países sino porque clasificaron 20 clasificaron 132 deportistas de 20 países mediante el ranking de la Unión Mundial de Villar durante los últimos 4 años de competencia van sumando puntos y así van clasificando a las Copas Mundo vamos a tener el top mundial de los mejores jugadores de Villar a tres bandas del mundo vienen sumando puntos en el ranking para poder clasificar y participar en esta Copa Mundo en América solo hay una Copa Mundo en todo el continente americano es la Copa Mundo de Bogotá las otras son en Asia y en Europa estamos muy a la expectativa del gran nivel que va a existir ellos vienen muy a la expectativa porque Colombia es la potencia en la tribanda de América y pues queremos compartir con ustedes para que socialicemos y compartamos con el público general esta clase de eventos lo estaremos realizando en el Coliseo de la Unidad Deportiva Salitre en el Coliseo Salitre y pues esperamos que nos puedan acompañar tanto ustedes como prensa como el público general comprando la boletería pues porque hemos hecho un esfuerzo para que sea una boletería muy asequible y para que las personas de Bogotá que tienen más de 2.500 establecimientos de villar y en la ciudad con más mesas de villar en el mundo per cápita vayan y disfruten de este evento entonces desde la Confederación Panamericana de Villar estamos muy contentos por la organización de la Copa y desde la Unión Mundial de Villar hay mucha expectativa esta Copa se le ganó a la Ciudad de Las Vegas la Ciudad de Las Vegas estaba en competencia con Bogotá y debido al gran rendimiento de los atletas que ustedes ven acá y de otros que están dentro del ranking mundial se decidió que se hiciera en Bogotá entonces que esperamos poder estar a la altura del evento que espera la Unión Mundial con 25 atletas colombianos nunca podríamos tener así tengamos muy buen rendimiento una participación en la Copa Mundo con tantos colombianos normalmente entran los 100 primeros del ranking mundial hoy tenemos 3 en los 100 primeros del ranking mundial y 2 en Will Carp por sus resultados más los cubos que nos dan por ser organizadores entonces les dejo ahí la información general y les reitero el agradecimiento gracias doctor Franco aprovechamos para le también la bienvenida en las palabras al doctor Camilo Iguarán viceministro del Deporto doctor Camilo bueno, muy buenos días para todos y todas un saludo muy especial a los miembros de la mesa principal a los deportistas que nos van a representar en el Mundial de Villar nosotros un saludo también de parte de la doctora Triviviana Rodríguez ministra del Deporte en este momento pues no nos pudo acompañar pero aquí estamos haciendo su representación realmente recibimos con alegría y con mucha emoción de que Colombia y en especial la ciudad de Bogotá sea sede de este Mundial de Villar de verdad que eso habla mucho de la buena gestión que está haciendo la Federación de Villar en cabeza de su presidente Jorge Franco y nosotros desde el Ministerio del Deporte estamos ampliamente comprometidos para apoyar todos los eventos los eventos del ciclo olímpico los campeonatos mundiales y que Bogotá también pues de esta manera reciba este evento es de gran importancia porque es una ciudad que tiene todas las características y todas las cualidades para albergar esta clase de eventos entonces no me queda más sino desearles mucha suerte felicitarlos y siempre van a contar con el respaldo y el apoyo del Ministerio del Deporte muchas gracias y ahora le damos paso a pues el anfitrión del lugar al presidente del Comité Olímpico Colombiano doctor Silo Solano para que dé sus palabras pues de este gran evento que va a tener la ciudad de Bogotá gracias un saludo muy especial al doctor Franco profesorero del Comité Articeministro Guarán a mi compañera del Comité Ejecutivo doctora Nadu de Camacho a la presidenta de la guía de Villar a la doctora Carolina a los presidentes de Villar de Villar del país a los medios de comunicación por supuesto que hacen grande el deporte colombiano dando la información oportunamente a los atletas la razón de ser de nuestra organización bueno yo he sorprendido por lo que es este evento ser el único en América eso lo constituye un evento grande la verdad lo que estamos inmersos en el mundo del deporte sabemos de la importancia de estos eventos lo que significan para el país y en este caso licenciado William Rojas para Bogotá Guillermo Rojas William me tiene William de pesa Guillermo la verdad que es muy muy importante para la ciudad por todo lo que significa se convierte en una gran vitrina más de 130 villaristas del mundo seleccionados por ranking por eso están 20 países en la ciudad de Bogotá desde a Jorge felicitaciones para ti que eres un hombre del Villar y a toda la familia del Villar colombiano por traer este tipo de evento a nuestro país y a nuestro Villarista desearle lo mejor de lo mejor ya han dejado en alto el nombre del país medallista en los Juegos Mundiales a nivel Panamericanos la verdad que el Villar colombiano hoy por hoy está bien rankeado en el mundo de verdad felicitaciones a ustedes que son los actífices de nuestras organizaciones deportivas y a la prensa nuestra gratitud por estar dando a conocer a todo el país que Colombia a pesar de algunas dificultades que hemos tenido como la pérdida de los Juegos Panamericanos sigue vigente en el concierto de organización de grandes eventos muchas gracias y en mayo de los éxitos antes de ir con la ronda de preguntas si quiero hacerle una particular doctor Jorge Franco y es el tema de la boletería creo que a partir de hoy está la venta como es todo este tema para la asistencia a la Copa Mundial gracias Filiber efectivamente la boletería inicia su venta en taquilla hoy en el Coliseo Chalitre existen unos abonos que dentro de la organización desde la CPB y la Federación Colombiana ya intentamos que fuera lo más económico posible unos abonos de 7 días donde por 300 mil pesos pueden entrar a todas las competencias desde sus clasificatorios hasta la final si vamos y comparamos con otros eventos similares pues no no hay parámetros ya que es relativamente económico pueden encontrar en las redes de la Federación en FECOLBI en las diferentes instancias hay entidades vinculadas como GIMAR como patrocinador y es un tema que vale resaltar GIMAR es uno de los patrocinadores la mesa oficial del evento y es la única mesa en América fabricada en Colombia que está autorizada y certificada para poder participar en Copas Mundiales es decir que también la empresa colombiana se está posicionando dentro de los contextos mundiales en el deporte y en el área técnica también Longoni como marca vinculada también está haciendo procesos de venta de boletería Millon también que es otra marca pero principalmente es en las taquillas del Coliseo del Jalitre nos lo van a encontrar y podrán encontrar más información en las redes de la Federación Colombiana del Villar Gracias don ya están abiertas las boleterías aquí en el Coliseo de Salitas en las taquillas para que puedan apoyarnos en la difusión de este mensaje para que toda la comunidad del Villar y también los interesados en ver un gran espectáculo como lo es una Copa Mundo los mejores villaristas estarán allí allí van a estar también colombianos que no van a aprovechar y no sé quién de los tres se anima no sé si José Juan Pedro a dar unas palabras y vamos con la ronda de preguntas Daniel quien se anima a dar un mensaje y lo que significa recibir esta Copa Mundo aquí en nuestro país bueno muy buenas tardes a todos a los medios a las ligas presentes del Jalitre a Carolina a toda la mesa directiva para mí es un honor un orgullo un privilegio no solamente como competidor y deportista sino también como persona pues traer una Copa Mundo ya que desde hace muchos años pues no sería un evento de estas características y con tanta audiencia como lo tiene Colombia y América esperamos de que sea un evento del agrado de toda la gente sabemos que América tiene una buena fanaticada en el villar esperamos un lleno total en estos días del evento este evento viene del 26 de febrero al 3 de marzo el cuadro principal se estará jugando del día primero al 3 de marzo y pues esperamos que toda la audiencia y todos los medios nos acompañen para poder deleitar de esta bella disciplina que en América y en el mundo nosotros estamos dejando muy en alto el nombre de nuestro país gracias Pedro seguramente allí va a estar todas las personas más pendientes de este evento abrimos una ronda corta de preguntas no sé quién está interesado en resolver algo interrogante vamos con Mario Gustamante de acuerdo con Dinamarca gracias buenos días para todos muy buenos días para todos la mesa principal la pregunta para el doctor Juan Estorato está hablando que se ganaron la sede en Las Vegas cuál fue el ítem principal para que tuvieran esa sede aquí en Colombia sinceramente no podemos decir que es el dinero el dinero no lo fue sinceramente fue la cantidad de primero los resultados a nivel deportivo es un tema clave campeones panamericanos durante los últimos seis años seguidos en mayores y en femenino y en juvenil también la gran mayoría de campeonatos panamericanos lo hemos tenido somos el país que más deportistas clasifica a mundial en mayores en masculino también en femenino en junior por América estoy hablando y lo segundo la cantidad de aficionados que se ven en Colombia según las redes y lo tercero tenemos que ser sinceros también que hemos ganado espacio dentro del contexto administrativo y dirigencial en el área panamericana anteriormente no teníamos cupos dentro de la junta directiva del contexto panamericano y eso también ayuda como dice ahorita el presidente cuando perdimos panamericanos están en las entidades internacionales por parte de la dirigencia ayuda a tomar decisiones entonces ese fue buenos días doctor Solano y al doctor Iguaran ahora con todo esto en el interior de deporte lo que ha pasado cuál es el apoyo real a este evento y a José Juan con todo respeto siempre cómo fue el proceso para llegar acá porque siempre se dijo el villar es un deporte de vagos popularmente es eso cómo ha sido ese proceso gracias bueno nosotros que del ministerio del deporte el año pasado pues tuvimos la oportunidad de hacerle un apoyo a todas las federaciones para la preparación de nuestros deportistas en el ciclo olímpico y también cómo irán al olímpico de este año de Francia 2024 ya hicimos una reunión previa donde estuvieron las federaciones del comité olímpico y también del comité paralímpico y hay un compromiso decidido del ministerio del deporte para apoyar a sus federaciones y eso ha visto se ha visto reflejado en los buenos resultados que Colombia ha tenido en las diferentes competencias niveles ya bueno doctor Franco tesorero del comité olímpico no, no mire propiamente para el evento como tal no hay una suma específica pero doctor dentro del año tenemos unos apoyos de capacitación de enviar atletas al exterior de bueno ustedes saben que esto no es solamente un evento para constituir campeones no es de un solo día tiene que haber un apoyo durante todo el año en eso consiste el apoyo del comité olímpico colombiano muy buenos días a todos la verdad el proceso es siempre difícil desde tu familia el apoyo de la familia es fundamental entonces empecé a muy cortada a los 10 años empecé a jugar a los 14 gracias a una persona que me apoyó y me vio jugar me empezó a apoyar campeón departamental juvenil campeón nacional campeón panamericano en el mismo año en el cual mi municipio Soacha de Cundinamarca la verdad estuve muy orgulloso de representarlo me otorgó una casa como el mejor deportista del municipio en el cual empecé un proceso por medio de la liga de Villar de Cundinamarca que la verdad me ha apoyado siempre en toda mi carrera de igual por medio de ellos tanto el municipio como la liga hice un como un curso que debemos hacer todos los deportistas es competir 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 hasta llegar al punto de ya estar a un nivel muy alto que ya de hacer el proceso tanto la federación colombiana de Villar en el transcurso de los años logré ser tercero en el mundo juvenil campeón mundial juvenil todo esto ya por medio del comité olímpico el ministerio la confederación panamericana todos estos apoyos a nosotros nos incluyen mucho ya hace dos años que me hacía de plata en los borrillas mayores donde ya es un título que para mi la verdad me llena de orgullo llevar a mi país a lo más alto saber todas las experiencias que he vivido todo el proceso que me ha tocado vivir es difícil porque hoy en día los niños me han visto competir y me regalas un abrazo una foto por lo que tú decías que Villar está involucrado con el tema del alcohol y esto pero no todos los deportes lo hay pero es como tú lo veas como un deporte tú tienes tus espacios tienes todo pero el día a la hora de competir y llegar a la bandera de tu país o de tu departamento de tu municipio hay que darlo en lo más alto y pues ojalá las familias los papás vean que esto es un deporte muy muy lindo y en este espectáculo que vamos a tener yo sé que van a haber muchas personas que se van a sentir orgullosas de nosotros y más el proceso que se ha hecho con los jóvenes gracias gracias señor 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 de la economía en la sede de los eventos deportivos y esa dinamización se genera no solo con más de 120 personas que llegan internacionalmente porque detrás de cada atleta llega entrenador llega el equipo multidisciplinario llega toda la Confederación Panamericana la Unión Mundial de Vigar estamos hablando de cerca de 500 personas que llegan a hotelería que llegan a hacer inversión en la ciudad cuando hablamos de la proyección de las cifras se puede hablar de más de 3 mil millones de pesos que van a tener en la inversión sin contar lo que la gente local va a invertir en boletería, en gastos, en transporte y demás entonces creo que empiezan a multiplicarse ya las cifras se harán y se tendrán al final del evento pero estos eventos lo que hacen es eso de generar economía les cuento en este periodo también en Bogotá está una feria que es la Feria de Anato y es casi imposible conseguir hoteles en la zona cercana al Salitre por la Copa Mundo de Villar y por la Feria de Anato entonces eso es lo que le aporta la ciudad y lo que le aporta también a la comunidad en la zona cercana gracias a ti le voy a comentar una anécdota el año pasado como en octubre tal vez vino un alto directivo de la Federación Mundial de Villaros él es como mexicano norteamericano no el señor que quería poner el villaro que va a poner el villaro en los ángeles hay un empresario importante y que estaba haciendo buscando un local para instalar un villaro inmenso en la ciudad de Barranquilla y eso porque lo hace porque ve la confianza en el país ve a la gente que es luchadora que es emprendedora y porque hay un potencial para poner esto al negocio él es fabricante de tacos una marca muy una marca americana bueno eso lo hace el deporte si el deporte si él no estuviera vinculado al deporte jamás y al del Villar hubiera venido a Colombia y fuera de eso le gusta venir a Colombia con su familia eso es dinamizar la economía ese negocio le podrá costar donde lo quería poner no sé cómo hace el proyecto un dineral impresionante y eso producto de este tipo de actividades entonces por eso es que nosotros hablamos siempre de dinamizar la economía cuando se perdieron los juegos enseguida aparecieron dos ciudades hasta cinco escucharon ustedes porque es más los dividendos que deja el país que otra cosa hay algunos que dicen que no se deben de hacer pero están totalmente equivocados y por eso las grandes ciudades los países grandes quieren ser ambición de un evento deportivo y más de esta índole gracias presidente Fabio Cruz gracias muy amable vice me van a saludar a los presidentes también te saludan a los deportistas y compañeros me alegra la presencia del IDLD siempre como institucionalidad que es de la capital hay dos preguntas una mi estimado vicepresidente a 20 países cuáles son los que van a estar haciendo presencia en esta Copa Mundo y lo segundo en el tema de prensa mi estimado Filiberto el tema de acreditación acabamos de terminar Turcolombia a los que le aprobaban esa acreditación de Turcolombia habían que pagar 150 mil pesos con una licencia UCI bueno aquí estamos hablando de una Copa Mundo entonces quisiera esas 12 cosas mi estimado Filiberto gracias muy amable bueno no me lo sé de memoria a todos porque Colombia creo que va a estar si señor no pero pero vale la pena resaltar Vietnam Corea en Corea el billar es un deporte que está institucionalizado entre los pensos de los colegios es una de las grandes potencias en las universidades también están Holanda Bélgica España Estados Unidos Grecia Turquía Egipto México Estados Unidos Jordania me acuerdo de Jordania porque ha sido muy complicado la visa para los de Jordania tengo que hacer un agradecimiento aquí público a la Cancillería de Colombia que nos colaboró con las visas de los atletas porque no es fácil en algunos países que no están acostumbrados a ir a Colombia como Egipto y Jordania y tenemos que reconocer que nos colaboran Irán Ecuador es que se lo saben mal ellos porque los tienen analizados bueno México ya lo he dicho Estados Unidos pero bueno ya los pueden completar normalmente pero si no le puedo contestar los 20 pero si tienen ya los tengo Alemania Austria Bélgica Colombia Costa Rica Egipto España Francia Grecia Inglaterra Italia Japón Jordania Corea México Perú Portugal Suecia Turquía Estados Unidos y Vietnam las acreditaciones están abiertas hay un link donde se pueden acreditar lo hemos compartido por los grupos de prensa y también por las redes de la Federación Colombiana de Villar para que estén atentos y cierran este próximo viernes entonces para que estén atentos durante esta semana poder hacer esa acreditación para que estén aquí en el cubrimiento periodístico vamos con la última pregunta pero no hay que pagarlo no hay que pagarlo no hay que pagar también eliberto de emisora punto 5 para Jorge Franco la entrada vale 40 mil el día a qué hora se empieza la jornada y cuál va a ser la modalidad gracias bueno normalmente estas competencias empiezan a las 9 de la mañana y terminan hacia las 6 de la tarde según 6, 7 de la tarde según indicaciones de la Unión Mundial de Villar esto es un tema muy organizado hay horarios específicos y demás las entradas si hay unas que valen 35 mil hay unas de 40 mil pero la sugerencia para todos es el abono para poder asistir todos los días y segundo para que tengan un poco más de rebajas además pues que obviamente hay más abonos que entradas individuales vamos con una pregunta de partido y luego se la vamos nuevamente con Pablo buenos días para todos para la ambiencia principal este campeonato del mundo se convierte en uno de los campeones más importantes que se van a realizar aquí en Latinoamérica y sobre todo por la representación colombiana ¿cuál va a ser el aporte por parte del Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá a los deportistas que van a participar en este mundial y también hay algún apoyo para los deportistas de Cundinamarca? un cordial saludo a todo el equipo presente de los medios a los directivos deportistas bueno la alcaldía mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte en cabeza del director Daniel García Cañón se encuentran interesados en marca de ciudad marca Bogotá y en esta clase de eventos internacionales y ahí que estamos de la mano con la Federación Colombiana de Villar y por supuesto con la Liga de Bogotá que es nuestro agente organismo deportivo de Bogotá para poder entrar a apoyar también este tipo de eventos lo primero es facilitar la infraestructura con que cuenta la ciudad igualmente estamos revisando algunos servicios que se aporten también para el éxito completo de manera interinstitucional como ustedes han podido atender en esta reunión muchas gracias licenciado Guillermo y así damos por concluir esta conferencia de prensa nuestros atletas y directivos quedan así disponibles para entrevistas individuales y vamos a hacer una foto final aquí adelante si pasamos todo aquí gracias